¿Tienes más de 15 años de edad, cuentas con experiencia o te gustaría diseñar cursos de formación del capital humano de manera presencial y en grupo? Esta es tu oportunidad para capacitarte o solo evaluarte para fines de certificación, en el Centro de Evaluación y Capacitación, Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario, Asociación Civil, avalado por la Entidad de Certificación y Evaluación, 4C Consultoría, Asociación Civil. Este estándar es para ti que deseas diseñar instrumentos y desarrollar manuales del curso de capacitación presencial, con base en los estándares de competencia que ofrece la Red Conocer, con validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Contáctanos y saca una cita para aclarar todas tus dudas. México Legendario, La Puerta a la Cultura.